Stamil Guys muy pero que muy pronto sacará unas nuevas skins gratis con la colaboración de Monopoly Y hoy te lo contaré todo Como habéis visto en el título, hoy vais a ver todas las skins que llegarán totalmente gratis Como digo, totalmente gratis a Stamil Guys muy pero que muy pronto con la colaboración de Monopoly No os diré fechas en este vídeo, pero sí sé cuándo va a salir Por tanto, estar muy atentos al canal porque pronto se vienen más cositas sobre esta nueva colaboración Como os digo, colaboración con Monopoly bastante pero que bastante top sinceramente No podía ser mejor una colaboración en Stamil Guys que estáis viendo aquí ahora mismo el logo Y bueno, tengo pensado cambiar algunas cositas en este tipo de vídeos que estoy enseñando en horizontal el móvil Es en la posición que está el móvil Tengo pensado mostrar otras cosas y intentar que sea más grande la pantalla del móvil Porque si no seguramente os gustará mucho menos como bueno, de esta manera creo que os va a gustar más de la otra Y bueno, pronto lo arreglaré todo Pero bueno, voy a enseñaros todo lo que se vendrá en la colaboración de Monopoly De momento solo os enseñaré gratis las skins pero ya sabéis que los emotes siempre suelen venir de la mano con estas pedazos de skins Y nada, vamos a verla una a una y ahora sí, sin más dilación vamos a ir mostrando la primera skin de Monopoly Que bueno, como ya sabéis no tiene un orden, es simplemente como se me pone en la carpeta a mí No tienen ningún orden las skins Igual, lógicamente irá primero el señor Monopoly pero es como se me coloca Pues aquí tenemos la primera skin que sería un dado gente Un dado que está bastante top sinceramente No sé qué os parece a vosotros esta skin A mí sinceramente me parece una skin bastante pero que bastante top Aunque le pongo una pega que es una skin bastante difícil de usar ya que tiene los pies al aire Y es un poco difícil de controlar para hacer salvadas de Vlogdas No sé si a vosotros os opináis lo mismo Pero a mí sinceramente me parece que es así Pero bueno, vamos a ir directamente a enseñaros la segunda skin Porque bueno, aquí como ya sabéis hay unas cuentas Y os quiero enseñar las skins que llegarán totalmente gratis a la actualización 0.56 En todas las actualizaciones hay skins gratis pero suele haber también skins de pago Estas serán las gratis y luego si queréis un vídeo diciéndoos cómo llegar a las demás skins sin problema Os lo puedo traer porque sé más o menos si van a llegar en ruletas, en eventos y todo eso Pero bueno, vamos a ver la segunda skin Y bueno, esta skin tiene un detalle muy guapo que es tener al señor Monopoly ahí O sea, es muy pero que muy top sinceramente No sé qué os parece a vosotros pero a mí me parece una tremenda locura Vamos a ir a ver la siguiente por aquí Que sería esta de aquí, el perrito plateado Me parece una skin bastante pero que bastante top también Bastante cómoda de usar, hay que decirlo Con los pies bastante bien para hacer salvadas y todo eso Pensaréis que los pies no tienen nada que ver con hacer las salvadas Pero es bastante difícil, por ejemplo, en la skin de la ola Hacer este tipo de salvadas en blogdas O sea, es una tremenda barbaridad lo difícil que es con skins como esa que os he dicho La ola Pero bueno, que por cierto, ola ese ya va ahí Que como veis estoy cambiando cosas y estoy editando más mis vídeos Pero bueno, vamos a ir a ver la siguiente Esta skin también llegará totalmente gratis Gente, todas las que os voy a enseñar llegarán totalmente gratis Unas en eventos, otras en ruletas Otras las tendrás que pagar por 10 euros No gente, es totalmente gratis, tranquilos Y vamos a ver la siguiente que es esta de aquí Que como os digo, como os he dicho en la primera Que sería esta Es un poco incómoda para usar Yo ya las he usado todas Bueno, en realidad no, no voy a mentir No las he usado todas de momento Pero sí que las podría usar Ya que las tengo desbloqueadas al ser creador de contenido oficial Pero deciros que esta skin Tiene pinta de que es muy incómoda gente para hacer salvadas Como todas las que tienen los pies separados Son un poco incómodas y nada No Godwast and Belguide, la verdad Por ser incómodas Pero sí que podría ser un poco diferente Pero está muy guay Está muy guay el tema de que estén los pies separados En que sea más incómodo Pero bueno Vamos a ir a ver la siguiente skin Bueno, en realidad no están los pies separados Está todo el cuerpo separado O sea, no hay cuerpo en realidad Solo hay extremidades Pero bueno Vamos a ir a la siguiente Con lo mismo, la casa Una skin muy pero que muy incómoda gente O sea, este vídeo solo hay skins incómodos No hay una que se libre Es una skin muy incómoda esta Que ocupa mucho la cabeza Y aunque sea una skin muy top Muy graciosa Pero deciros que no es muy cómoda Hay que decirlo, hay que ser real Y no es muy cómoda gente Pero bueno Tenemos por aquí la siguiente Que aunque parece muy incómoda Por la forma que tiene ahí el tablero No es bastante incómoda O sea, está bastante top sinceramente Y no me parece que sea de las más incómodas Que hay en el juego Y nada, está bastante guapa Hay que decirlo Y ojalá Ojalá me tenga otra skin así de tableros Cuando colabore con otros juegos de mesa Porque está muy pero que muy top Gente, os lo prometo Que me hace muchísima gracia esta skin No sé si será el único Pero creo que está muy pero que muy top Y ahora sí Vamos a ir a la siguiente Que sería esta de aquí Que creo que sé cómo va a llegar Haré otro vídeo enseñándoos esta skin De verdad que tengo muchas ideas de vídeos gente Aunque bueno También se me lió un poco Ya que ayer Día 10 Día ¿Qué día estamos? Día 8 De septiembre Se me lió Ya que apareció la segunda roeta De skins De los superhéroes Y claro Al aparecer eso Pues igual Tiene pinta de que va a salir el día 15 Este evento Entonces es un poco lioso No tengo ni idea todavía de nada Creo que sé la fecha que va a salir Bueno Creo que los superhéroes Gente no se va a acabar el día 15 Ya lo contaré en otro vídeo Pero bueno Me estoy liando Me estoy enrayendo mucho Pero vamos a ir directamente A la siguiente skin Esta es una skin bastante top Pero esta Esta gente Es la skin más incómoda del juego O sea No hay más No hay más Es la skin más incómoda del juego No hay más que decir De esta skin Bueno Me he pasado dos También tenemos por aquí La skin del Monopoly La del Retro Monopoly Una skin bastante Pero que bastante top Sinceramente Sinceramente Efectivamente Se me corta la grabación Pero no pasa absolutamente nada Porque Vamos a seguir diciendo Las skins Una skin bastante top Esta de aquí La de Retro Ya tenemos 4 skins de Retro 5 Si no me No tengo ni idea Sinceramente Déjame por los comentarios Si tú lo sabes Pero Está bastante top Sinceramente Las skins Que tengo por aquí O sea Todas las skins De esta actualización Están muy pero que muy chulas Y esta creo que es una de las mejores Gente La del Monopoly O sea El señor de Monopoly Es una locura Hay que reconocerlo O sea Déjame en todo por los comentarios Si te mola Pero Es que es una locura Es que es una locura De skin gente No sé No sé si soy el único Pero a mí me flipa la cara El bigote Le queda muy top A ver Es un Monopoly básico Es el señor de Monopoly básico Pero está muy pero que muy top Hay que decirlo Y luego tenemos por aquí Otra más Que sería La del pingüinito Que esconde algo Esta skin No sé si tú lo sabes Pero sé que esconde algo Y es bastante tocho Y nos está diciendo Algo que podría llegar Muy pronto también Pero bueno Está bastante top Esta skin Gente No sé si sabéis Lo que me refiero Pero bueno Está muy pero que muy bien Y saldrá totalmente gratis En la colaboración Y luego tenemos El de Dalas La skin Que más gracia me hace Y una de las más incómodas O sea es un No sé si soy yo el único Estas Esta no debería ser incómoda Pero para mí es muy incómoda No sé por qué Pero Pero está muy chula Pero es muy incómoda Gente Hay que reconocerlo Pero bueno Están bastante guapas Y nada Vamos a ir a la siguiente Que efectivamente No hay Porque ya voy a acabar El vídeo por aquí No sé que os han parecido Estas skins Si te han gustado Deja un fuerte like También Suscríbete al canal Si quieres más vídeos Como este Y nos vemos En el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!